La Secretaría de Desarrollo Económico tiene en cartera de promoción de inversiones 31 proyectos diversos entre todos ellos. Hay una inversión estimada en los 1.300 millones de dólares que generarían más de 9.000 nuevos empleos en nuestro estado, con la instalación de 19 empresas que ya definieron su instalación y operación en Tamaulipas. Esas sí ya están aseguradas. Están en diferentes municipios en el estado. Hay varias, principalmente de las 19, son siete en Reynosa, que es donde se concentra la mayoría. Las demás están en Altamira, en Matamoros y en el resto del estado. Carlos Talancón Hostos reveló que las empresas son la mayor parte de los Estados Unidos en materia de energía eólica, telecomunicaciones, automotrices, entre otras, y que por el momento no hay peligro que vayan a emigrar por las políticas económicas del presidente de ese país. En cuanto a la reciente visita a países asiáticos, Talancón Hostos dio a conocer que ya tres empresas del ramo automotriz están interesadas en invertir en Tamaulipas. No ha hecho nada formal, pero estamos preparados tanto las compañías estadounidenses como nosotros para tener alternativas de cómo manejar los posibles impuestos o los cambios que pudiese establecer o tener. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.